Y toda la raza pesada y pesuda se llama, se llama el negro Carrillo dice Yo no nací pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo nací para saber, como se gana la feria Me pela un diente en la ley, por brechas y carretera Y ahí le vamos viejo enamorado dice Yo soy natal de guerrero, y creado en el mundo entero En las aguas por la sierra, y con esmán extranjero Paseándome con las huellas, para eso quiero el dinero Me gustan los vicios caros Y disfrutar de la vida, también me fascina el talco Las mujeres y bebidas, yo cambio de chica diario Poco repito comida Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el que me busca mi allá, y no se me arroga el cuero Pregúntenselo a Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asusta el peligro Ni presumo de valiente, cargo un juguetito chino Para casos extra urgentes, si alguien se pasa de vivo Se lo cobró con la muerte Pregúntenselo a Chihuahua, a la gente de Quintero